Hola amigos y amigas productores, sean bienvenidos a una nueva cápsula de educación financiera con Finagro. Hoy vamos a hablar sobre lo que todos tenemos, los sueños y las metas. Esto les ayudará a planificar mejor su futuro y el de sus familias. Primero lo primero, vamos a definir qué son los sueños y las metas. Un sueño es algo que deseas mucho como mejorar tu finca o darles una muy buena educación a tus hijos. Una meta es un sueño con un plan, es decir, es algo que quieres lograr y para lo cual haces un plan. Por ejemplo, Doña María, una productora de maíz en Boyacá, su sueño es tener una finca más grande y productiva. Para convertir ese sueño en una meta, Doña María decide ahorrar un poco de dinero cada mes para comprar más tierra. También aprende nuevas técnicas de cultivo para aumentar su producción. Con el tiempo y esfuerzo, Doña María logra su meta y su finca crece. Tengan en cuenta, para convertir sus sueños en metas, primero escriban lo que desean lograr. Luego, piensen en los pasos que necesitan seguir para llegar allí. Por ejemplo, si su sueño es mejorar su finca, una meta podría hacer ahorrar una cantidad específica de dinero cada mes para invertir en nuevas herramientas o semillas. Recuerden, amigas y amigos, que los sueños son importantes, pero convertirlos en metas con un plan claro es lo que los hará realidad. Con paciencia y dedicación pueden lograr grandes cosas. No se pierdan nuestra siguiente cápsula de educación financiera con Finagro sobre la toma de decisiones informadas. Gracias. 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 Gracias.